Hoy 5 de septiembre de 2020, Día de los Hermanos, como nos acaba de recordar nuestro compañero Endry, le damos la bienvenida. Y aquí tenemos a nuestro compañero Rodrigo Peña de la Junta Directiva de ADEC. Acaba de ingresar también aquí a plataforma el compañero Jorge Cortés, vicepresidente de la CUR Nacional. Saludamos a la subdirectiva de Mosquera. Buenos días, compañeros. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Magisterio al Día por una comunidad educativa unida, informada y organizada. Y vaya si necesitamos estar muy organizados. Antes de... Bueno, ya aquí en Radio Colina, Caracol Girardot también me dice, Adriana, nuestra compañera en estudio, que ya estamos en sintonización a través de Caracol Girardot 1230 AM. Pues quienes nos quieran sintonizar también a través de la radio, se puede hacer por www.caracolgirardot.com o por el dial 1230 AM. Y si no, pues a través de nuestra página de Facebook Live Magisterio al Día, como lo venimos haciendo desde que inició este proceso de la pandemia. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido Magisterio al Día. Hola Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Cristina, un abrazo. Bueno, no... Bien, Cristina, muy amable. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, estamos esperando que en Grecia... Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar la invitación. Tenemos temas muy importantes que abordar en el día de hoy. Desde el punto de vista sindical, político, pedagógico. Saludamos a nuestra compañera Albalucero Valderrama. También saludamos a Lady Berastegui. Les damos la bienvenida. Ya están llegando nuestros compañeros aquí a través de nuestra página de Facebook Live Magisterio al Día. Vamos a tener como siempre información muy importante. Vamos ya a darle ingreso a nuestro compañero Nelson Larrota, fiscal del Sindicato de Educadores de Santander, que nos ha venido acompañando él con el maestro David Jaimes y también estuvo en su momento la compañera Katherine Tobón, porque hoy tendremos la tercera entrega de lo que tiene que ver con el Estatuto 1278. Vamos a ver si a partir del próximo sábado vamos a dedicarle un espacio a los compañeros nacionales que nos han pedido que se aborde un poco la situación de los compañeros nacionales, que también son parte, por supuesto, de nuestro gremio. Y bueno, así vamos a tomar en cada programa como un tema central para desarrollar. Nelson, buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué más, Endri? Hola, la vecina. ¿Cómo vas? Buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Qué más, Jorrito? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Usted qué tal, Nelson? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, hermano. Gracias a Dios. Bien, bien. Aquí trabajando, dándole. Me alegra, me alegra. Bueno, aquí estamos. Yo no sé si con el celular de Argon será que está Johnny López. Me gustaría saber, quien esté con el celular Argon, si prende la cámara, por favor, para saber quién es. Porque no sabemos si es el compañero Johnny López o quién será. Creería yo que es él porque solamente le envié el link a los compañeros invitados e invitadas a participar. Dubán Arley, buenos días, bienvenido. Bueno, entonces iniciamos nuestro espacio. Vamos a darle, después de hablar un poquito de lo que está pasando en Cundinamarca, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Jorge Cortés, como vicepresidente, segundo vicepresidente, vicepresidente de la CUT, nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, de la cual somos filiales como FECOE, como ADEC, para hablar de un decreto que nos tiene muy preocupados, nos tiene que preocupar absolutamente a todos los trabajadores y a todas las organizaciones locales, como es el decreto 1174 de 2020, uno de los tantos decretos emitidos durante estos tiempos de confinamiento y de pandemia que golpea a los trabajadores, pero pues que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo planteado por el gobierno de Iván Duque y su partido, el Centro Democrático. Así es que vamos a aclarar frente a este tema. Pero como les decía antes de eso, pues bueno, ya aquí habíamos mencionado quienes estarán hoy, nuestro compañero Jorge Cortés, Johnny López, nuestro compañero Nelson Larrota y por supuesto a Andri Martín Torres, que ya es parte de este espacio con la sección Libres con Libros y con todas esas fechas históricas que él siempre nos trae a colación y nos las compartes también a través de las redes sociales. Yo quiero también tocar, por supuesto, el tema frente a Cundinamarca. Aquí estamos compartiendo una, desde Magisterio al Día, hemos hecho una imagen de denuncia, como también por supuesto lo ha hecho la Asociación de Educadores de Cundinamarca, teniendo en cuenta que se hizo un paro de 48 horas exigiéndole al Departamento, a la Secretaría de Educación, a la Gobernación de Cundinamarca el cumplimiento de los acuerdos. Hubo una reunión terminada del paro. Al siguiente día de las 48 horas de paro, se fue una reunión de la Junta Directiva con el señor Gobernador Nicolás García. Se le expuso la problemática. Él programó nuevamente otra reunión para el día 3 de septiembre a las 10 de la mañana. Esta reunión fue suspendida. Sabemos que renunció la señora secretaria, María del Pilar Noriega, renunció, también renunció el jefe personal. Ya se anuncia el nuevo secretario de Educación, que al parecer es el doctor César Mauricio López Alfonso. Pero lo cierto es que el Magisterio de Cundinamarca no ha encontrado respuesta a las peticiones. Repito, hay un pliego que está firmado con el departamento por parte de la organización sindical. Sin embargo, y el mismo departamento, aunque no nos pareció correcto, colocó unas fechas para el pago del retroactivo de los maestros 1278 por ascenso y nivelación, el retroactivo que se debe de septiembre de 2019. Y fijaron que había un grupo que se le iba a pagar con el mes de agosto. Prácticamente difirieron ese pago casi hasta noviembre. Sin embargo, se hizo el pago de agosto del salario, pero no se hizo el pago de ese retroactivo. También tenemos lo que tiene que ver con zonas de difícil acceso. Tenemos algunos maestros que participaron en el premio. Maestros que dejan huella y no les han entregado su premio. El tema de la mora en el pago de cesantías parciales y definitivas y pensiones. En fin, entre otros temas muy importantes para el Magisterio. Así es que, así como desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca estamos exigiéndole al gobierno departamental el cumplimiento de los acuerdos y el pago de todas estas deudas a los maestros, pues desde Magisterio al Día también nos sumamos a esa reclamación. Numeral Gobernador, cúmplale al Magisterio. Así es que, bueno, esa es la problemática que tenemos. Esa es la situación que tenemos en estos momentos frente al Departamento de Cundinamarca y el incumplimiento a los acuerdos con el Magisterio del Departamento. Bueno, seguiremos atentos al devenir de esta situación, esperando que, bueno, quien va a asumir la Secretaría de Educación, quien asuma la Jefatura de Personal, pues obviamente respondan al Magisterio y se cumplan los acuerdos. Ya es demasiado. Esto es un atropello ya, definitivamente, contra los maestros y las maestras de nuestro departamento. Pasamos al siguiente punto y le damos la palabra a Johnny. Buenos días. Primero lo vamos a saludar a Johnny. Buenos días, Johnny. Bienvenido. Buenos días, Cristina. Pues me alegra muchísimo estar aquí acompañándolos y esperamos que sea de provecho esta conversación. Muchísimas gracias, Johnny. Bueno, entonces iniciamos con Jorge Cortés como vicepresidente de la CUT Nacional, ese panorama nacional en este momento, desde el punto de vista sindical, pero fundamentalmente lo tenaz de este decreto 1174 que prácticamente arrebata los pocos derechos que tenemos los trabajadores. Jorge, bienvenido y tienes la palabra. Cristina, un saludo para... ¿Se te fue el sonido? ¿Se te fue el sonido, Jorge? Para Johnny, porque los demás del... Vamos, me escucha. Se le está yendo el sonido. Sí, se... A ver, ¿ahí cómo estoy? Ahí ya viene. ¿Ahí? Ahí ya viene. Ahí ya viene. Otra vez te quedaste congelado. Ahí, perfecto. Bueno, no, yo... Otra vez se perdió. Ahí ya, dale a ver. Ah, bueno, listo. Yo quiero decirles que efectivamente el país está convulsionado. Y está convulsionado porque es que están aplicando a pleno todo el modelo neoliberal que está recetado, incluso van más allá del Fondo Monetario Internacional. Porque, por ejemplo, la deuda que puede ser parada en este momento para con los recursos de la deuda que se aportan al Fondo Monetario Internacional anualmente podrían pararlo sin ningún problema y atender las necesidades de los colombianos. Pero aquí van más allá. Antes, por el contrario, en vez de hacer eso, piden más recursos prestados para deber más y pagar más intereses. Entonces, eso no lo entienden sino las personas que lo hacen con el propósito de congraciarse y ganar más dinero porque ellos tienen sus intereses económicos puestos en empresas multinacionales. Entonces, eso hay que entenderlo así. En ese estado de cosas, el gobierno nacional, entonces, ha decretado a través del 1174 del 2020 unos elementos que son ridículos, por decirlo menos. porque ellos, a la sombra de una recomendación que le hace la OIT, la Recomendación 202 del año 2012, a través de esa recomendación que le dice al país, ustedes deben atender la salud esencial, la maternidad, con criterios de disponibilidad y calidad para todas las maternidades. deben garantizar una seguridad básica de ingreso a los niños que les garantice la alimentación, la educación, en fin, los servicios necesarios que requiere un niño. Les dicen esa recomendación, usted debe garantizar ingresos básicos para las personas en edad activa que no tienen cómo comer, cómo tener los recursos suficientes para una vida. Bueno, tienes de verdad problemas con la conectividad, entonces digo que la OIT hizo unas sugerencias al país en relación con los niños, con las madres gestantes, con las personas que no tienen empleo y con los adultos mayores. Les digo en términos generales que debían tener unas condiciones plenas y óptimas para que puedan vivir bien. Pues el gobierno le torció el pescueso a esas recomendaciones y generó el decreto 1174 donde dice es todo lo contrario, todo lo contrario. Primero, no tiene para nada en cuenta a los niños. Segundo, los elementos que planteó para los trabajadores... Otra vez te quedaste sin sonido. Trabajadores, presente de satisfacción. Bueno, Jorge, tienes problemas con la señal, seriamente. Jorge, nuevamente estamos sin el poder de escuchar. Bueno, el compañero está haciendo la exposición... ...de derechos. Este gobierno... No se te escucha, Jorge. Jorge, te va a tocar cambiarte de sitio. Bueno, el compañero está haciendo... Estamos con problemas. Estamos con problemas. Había desconectado un instante en ese otro punto. No, se te corta demasiado, Jorge. Porque no te cambias de lugar. Vamos a hacer una cosa. Siga con el siguiente y ya me refiero... Yo ya me vuelvo a conectar por otra línea. Bueno, listo, Orito. Gracias, porque sí, se está interrumpiendo demasiado tu intervención. Sí, 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 correcto. Bueno, vamos a... Hoy tenemos varios temas que vamos a abordar. Ya habíamos dicho, entre eso, la tercera parte... ...de lo que tiene que ver con el Estatuto 1278... ...para lo cual estará nuestro compañero Nelson La Rota. Pero, en segundo lugar, le vamos a dar la palabra... ...a nuestro compañero Johnny López. Johnny López es miembro del Comité Ejecutivo Departamental... ...de Alianza Verde. Y hoy nos va a hablar de un tema que nos interesa muchísimo... ...a todos los cundinamarqueses. Y es lo que tiene que ver con la región metropolitana. Un proyecto que está caminando en el Congreso... ...y para el cual se han hecho, inclusive, modificaciones... ...a nuestra Constitución. Pero, bueno, vamos a dejar que sea Johnny quien explique... ...en qué consiste la región metropolitana... ...qué es lo que se ha venido adelantando... ...qué beneficio le puede traer a la región... ...y, sobre todo, qué es lo que nos preocupa... ...a la forma en que se viene adelantando este proyecto. Johnny, bienvenido a Magisterio al Día. Bueno, primero que todo, Cristina, de verdad, un saludo... ...para todos los que nos acompañan en Magisterio al Día... ...hoy sábado, para Jorge Cortés, un abrazo... ...que es un gran amigo también... ...y para los demás panelistas, los profesores... ...que tienen todo mi respeto y mi cariño y mi admiración. Yo voy a intentar hacer un resumen... ...de lo que es el proyecto de región metropolitana. Lo primero que hay que decir es... ...que es un proyecto de integración regional. ...y quiero aclarar de entrada... ...que nosotros no nos oponemos a la integración... ...sólo que no como la están planteando en este momento. Y vamos a hacer un recuento de cómo quedó esta situación. En primer lugar, lo que se hace es... ...cambiar el artículo 325 de la Constitución Nacional... ...durante esta pandemia. Este es un proyecto que se presentó en octubre del año pasado. Se hicieron dos sesiones supuestamente públicas... ...pero en noviembre y diciembre, que no había mucha gente... ...después nos cogió la pandemia. Y aprovechando eso, este proyecto no es un proyecto nacido... ...de la iniciativa popular, sino de un acuerdo político... ...en el Congreso de la República. Es decir, se unen representantes y senadores de todos los partidos... ...y finalmente, en el octavo debate, aprueban la reforma... ...a la Constitución Nacional por 81 votos. ¿Qué es lo que aprueban realmente? Lo que aprueban es cambiar el artículo 325. Es un artículo que obligaba a que las transformaciones... ...y las decisiones de índole administrativo en las regiones... ...se hicieran bajo o después de una consulta popular. Es decir, que se consultara al constituyente primario. En este caso no se hizo. El Congreso fue el que tomó la decisión. Yo voy a tratar de ilustrar cómo quedó este acto legislativo... ...cómo quedó el artículo 325 de la Constitución... ...y de ahí definir qué es, cuáles son lo que nosotros... ...a nuestra manera de ver los problemas principales de esta integración. De lo que se trata es... ¿Vas a compartir pantalla, Johnny? ¿Vas a compartir pantalla? Sí, no. Nada, Lice, por favor. De lo que se trata es de que Bogotá y los municipios de Cundinamarca se integren. Pero eso no era lo que estaba desde el principio y ahora lo vamos a ver. Lo que se quería era que se integraran solamente los municipios que están... ...circumvecinos a Bogotá. Hoy en día, tal como quedó la Constitución, es una alianza, una acción... ...donde van a estar todos los municipios de Cundinamarca que quieran estar. Porque eso es potestad de cada municipio entrar a la región metropolitana o no entrar. Esto es la creación de un ente administrativo que está por encima de los municipios... ...y que va a tener consecuencias para todos los municipios que quieran asociarse a esa región metropolitana. Yo me voy a permitir leer cómo queda el párrafo del segundo inciso de esto. Dice, habrá un sistema de toma de decisiones que promueva el consenso. Pero eso que quisiera decir, que se va a tener en cuenta todo el mundo, es un problema por lo siguiente. Porque el primer punto es, en su jurisdicción, las decisiones de la región metropolitana tendrán superior jerarquía... ...sobre las del distrito, las de los municipios que se asocien y las del departamento de Cundinamarca. Es decir, lo que se está creando aquí es un ente por encima de los territorios de la figura primaria... ...el ordenamiento nuestro, que son los territorios donde el municipio es la primera base de ese territorio. Entonces, lo que se va a crear es un ente de mayor jerarquía. Óigase bien, de mayor jerarquía. Ese ente puede tomar decisiones que afecten a los municipios que estén asociados. Y dice, en el parágrafo transitorio, tras la promulgación de este acto legislativo a la Alcaldía Mayor de Bogotá... ...y la gobernación de Cundinamarca, someterán a votación del Consejo Distrital y la Asamblea Departamental... ...su ingreso a la región metropolitana. Con lo cual, entrará en funcionamiento. Es decir, es una decisión que depende fundamentalmente del Consejo de Bogotá y de la gobernación de Cundinamarca. Para eso, el Consejo de Bogotá y la Asamblea de Cundinamarca serán las que decidan si entran o no entran. Pero lo más importante de esto es que ese ente que se crea, se crea como un consejo de administración. Inicialmente, se le llamaba que iba a tener un gerente y le cambiaron el nombre de gerente por el de director para hacerlo menos problemático. Y en esa parte es donde tenemos bastantes problemas. Lo primero es, ya dijimos, no hay consulta popular. Es decir, el constituyente primario sale del RIN, no se va a consultar a la ciudadanía. Y después voy a hablar de la ley orgánica, que es la que reglamenta ese artículo de la Constitución, pero eso viene después. Y como no hay consulta popular, ellos dicen que habrá un sistema de toma de decisiones que promueva el consenso. Yo quiero leer esto porque ustedes, como maestros que nos han enseñado la aplicación de los verbos, se van a dar cuenta de cómo un mico, que es un orangután, se incluye en esta ley. Dice, habrá un sistema de toma de decisiones que promueva el consenso. No se contemplará la figura del municipio núcleo como estructura organizacional. Ni habrá lugar al derecho al veto. Oígase Néstor, ni habrá lugar al derecho al veto. Ninguna decisión sobre los temas que defina la región metropolitana podrá ser tomada por una sola de las entidades territoriales asociadas. Y a continuación viene lo que yo he señalado, dice, para las decisiones referentes al nombramiento y retiro del director de los gastos, de las inversiones de la región metropolitana, se requerirá la aceptación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. Es decir, arriba dice no hay derecho al veto, todo tiene que ser en consenso, pero después está un verbo que dice se requerirá de la aprobación de la alcaldía o alcaldesa y del gobernador o gobernadora. Es decir, quienes definen en últimas, o sea que sí tienen un derecho al veto porque el requerirá es un imperativo, es decir, si ellos dos no aceptan no hay nada que hacer. Entonces, ese consenso ahí muere, porque no hay forma de cambiar, porque esto quedó tal cual en la Constitución. El nuevo artículo de la Constitución quedó así. Sí, entonces, en la discusión nos dicen, pero es que vamos a hacer una ley orgánica que la vamos a construir entre todos. ¿Cómo están construyendo esa ley orgánica? Han citado más o menos unas 30 asambleas por provincias en Cundinamarca y por localidades en Bogotá, donde la gente que quiera hablar de eso se inscriba y le dan a cada persona dos minutos para que expresen sus aportes, bien sea a favor o en contra de lo que dice este nuevo artículo de la Constitución. Es decir, la participación ciudadana la convierten en una lista de personas que se inscriben o que pueden mandar incluso sus ideas a una comisión del Congreso de la República y ese Congreso de la República, esa comisión se reúne y recoge lo que hay. Pero yo quiero aclarar esto más allá de la ley orgánica. ¿Por qué? Porque no hay una ley orgánica que pueda cambiar un artículo de la Constitución. Es decir, lo que quedó en el artículo de la Constitución es lo que quedó. No hay nada que hacer. Para cambiar eso se necesitaría otra reforma constitucional. Bueno, yo les dejo ahí en el sentido de cómo se crea la región, cómo se plantea quiénes van a tomar las decisiones en esa región y los municipios que se asocien tienen que participar y acoger todas las decisiones que decida ese Consejo Regional. En ese Consejo Regional, ¿quiénes están? Están el gobernador, la alcaldía de Bogotá y los alcaldes de los municipios que se quieran asociar. Ese es el equipo que se sienta y toma las decisiones. Nombra al director y define los gastos y las inversiones, etc. Eso es lo que quedó. Esa es, no hay, y vuelvo y repito, no hay una ley orgánica. La ley orgánica puede, digamos, recomendar cómo se hagan las cosas, pero no puede cambiar lo que ya quedó en la Constitución. Pero me quiero referir es de dónde viene esta, este proyecto. Este proyecto viene de un estudio de la región metropolitana Sabana de Bogotá, de una organización que se llama ProBogotá. ProBogotá, ¿quiénes son ProBogotá? Se los voy a leer y ustedes sacan conclusiones. Ahí está Amarilo, está Apiros, está Organización Sabana, está Edgar Urrutia, está Colpatria, está Mazuera, está Prodesa, está Ospinas, está Luis Carlos Sarmiento, Bolívar, todos los constructores, los grandes constructores están. Después hay otras empresas como Alcosto, Alquería, Corona, pero esta es una organización que plantea desde mucho antes el que hay que crear una región metropolitana. Ellos lo habían planteado solo para 22 municipios de Cundinamarca, es decir, para los municipios que circundan a Bogotá, o sea, la Sabana de Bogotá. Aquí se amplió, se amplió para todo Cundinamarca, para los 116 municipios de Cundinamarca. Yo llamo la atención sobre cuál va a ser el poder de decisión del alcalde de Pulí, o el de La Palma, o el de Chaguaní. Es decir, lo que quiero decir es que estos cacaos no se meten en esta batalla si no tienen absolutamente ya todo definido. Pero para que no se diga que es que los argumentos, quién sabe de dónde salieron, este estudio, que es anterior, plantea una cosa al final del proyecto, que dice qué se requiere para que esto sea posible, para que la región metropolitana sea posible. Dice, la viabilidad de su creación voluntaria entre los municipios, óigase bien, sin el requisito de consulta popular, que es muy difícil de satisfacer, y no es idóneo para resolver una necesidad técnica y de racionalidad administrativa en la administración de las aglomeraciones urbanas. Es decir, ellos plantean de entrada que había que modificar la Constitución y sacar al constituyente primario de la decisión. Es decir, hoy en día, esos congresistas que se reunieron e hicieron el acuerdo político y votaron esto, decidieron que casi 12 o 13 millones de personas que habitan entre Bogotá y Cundinamarca, los 9 millones de Bogotá y los 3 millones de Cundinamarca, que son 12 millones de personas, debían de no, ni siquiera enterarse. Y aquí viene una crítica que es muy válida. Primero, esto no se socializó. Es decir, si ustedes le preguntan a cualquier persona, a una persona del común que es la región metropolitana, no tiene ni idea. Y después de que la aprueban, entonces nos llevan a unas asambleas donde los interesados, digamos los más avanzados que tienen alguna noticia sobre esto, van y plantean una inquietud en dos minutos y ellos se reservan el derecho a poder plasmar en una ley orgánica lo que se debe hacer. Es decir, esto es a grandes rasgos. La propuesta que hizo ProBogotá y que fue acogida por el Congreso de la República por 80.000 votos en el Senado fue aprobada y que hoy tiene a todos los habitantes de Bogotá y de Cundinamarca en una situación que no sabemos a dónde va a llegar y cuáles son los alcances. Ellos definieron una serie de prioridades que tienen que ver, obviamente, con esto. Lo primero que definen es el uso del suelo en el sentido, ellos dicen, eso va a estar siempre en manos de los consejos municipales y de los alcaldes de cada municipio asociado. Sí, usted puede hacer, construir en el Consejo Municipal un plan de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo, pero si el Consejo Regional de esta región metropolitana decide una cosa distinta, el artículo de la Constitución señala que es de mayor jerarquía. Entonces, que prima lo que defina el Consejo Regional sobre cualquier decisión que se tome en algún municipio. Esto, pues, es muy complicado porque esto tiene que ver con el medio ambiente, el uso del suelo, el medio ambiente, el agua, todos los proyectos de infraestructura. Es decir, aquí nos montaron de entrada un ente administrativo que va a tener decisiones que afectan los entes territoriales. Y por último nos dicen, ah no, el control político, ¿quién lo va a tener? Porque era una de las cosas que se planteaba. ¿Y quién va a hacer el control político de ese ente administrativo? Ah no, pues muy sencillo, sigue siendo el Consejo de Bogotá, la Asamblea Departamental y los consejos municipales. Pero un consejo municipal de cualquier municipio nuestro que tome una decisión siempre va a pasar por el tamiz de que el Consejo Regional es el de mayor jerarquía y sus decisiones pesan más por encima de cualquier decisión municipal. esto yo digo e insisto y es una posición pues nuestra es obvio que esto es una maquinaria que viene muy bien aceitada desde desde hace desde el año pasado desde la campaña electoral que decide tomar en sus manos realmente el control de todo lo importante de la región de Bogotá y de Cundinamarca sin que el constituyente primario se entere es decir aquí la falta de yo les voy a a dar un ejemplo la primera asamblea de estas para hablar sobre la ley orgánica y sobre esta región metropolitana se hizo en sabana occidente se inscribieron 720 personas de toda sabana de occidente y pudieron hablar se te fue el sonido se te fue el sonido se te fue el sonido ¿cuántas pudieron participar? 100 ¿ahí me oyen? sí, sí, sí ya perfecto y resulta que de esas 100 personas pues tuvieron cada una dos minutos y como la gente no está enterada como la gente no estaba enterada del cuento había personas que pedían la palabra pues que intervenían y decían yo necesito yo necesito que arreglen el parque de mi municipio pues eso eso no es la discusión en este momento ¿puedes encender la cámara Johnny? ¿puedes encender la cámara? bueno ¿ahí? listo, perfecto bueno vamos vamos concluyendo vamos concluyendo el tema porque de verdad que yo creo que podríamos inclusive hacer una segunda parte de este tema porque es de acuerdo a lo que tú nos cuentas efectivamente pues la mayoría de los cundinamarqueses no tenemos conocimiento detallado de lo que implica esta región metropolitana pero de acuerdo a tu explicación obviamente lo que vemos es que se conforma a partir de esa figura de la región metropolitana un suprapoder regional que va a tomar decisiones por encima de los consejos municipales y bueno y sin tener en cuenta el constituyente primario pero además el listado que tú leíste ahí del equipo de ProBogotá que es el que está impulsando este tema de la región metropolitana pues es fundamentalmente el sector de los constructores el sector financiero fundamentalmente el que está tomando el control y eso pues obviamente lo hace también más preocupante claro además que el director de ProBogotá es el ex ministro Pinzón que era el ex ministro de defensa todos sabemos las posiciones de él con relación a todos los asuntos del país en ese sentido pues yo primero que todo agradezco la invitación creo que el sector educativo y fundamentalmente todo el magisterio de Cundinamarca y de Bogotá debe tener claro esto porque después las decisiones administrativas que va a tomar ese consejo regional van a tener incidencia en toda la actividad nuestra entonces mil gracias de verdad por el espacio a Cristina a Jorge que hace días no lo veía está más joven y a los demás a los demás panelistas mil y mil gracias y ojalá podamos seguir conversando en una próxima oportunidad por supuesto que sí Johnny desde ya te extiendo la invitación para una segunda parte frente a este tema tan importante porque los maestros debemos conocer esto las comunidades educativas deben conocer a profundidad y en detalle este proyecto ya que de una u otra manera vamos a resultar afectados y es importante que conozcamos y pues obviamente sentemos también nuestra posición frente a este tema Jorge por favor para que concluya una última cosa en Girardot debe de estar programada no tengo la fecha aquí la audiencia ya para estos días entonces sería bueno cuando yo ahora la miro y se las hago llegar para que puedan estar por lo menos en la audiencia y enterarse de lo que dicen ellos perfecto Johnny muchísimas gracias bueno Jorge terminamos el tema de 1174 estabas haciendo esa contextualización y ya le damos paso porque los compañeros 1278 están muy ansiosos de conocer la tercera parte que nos va a exponer nuestro compañero Nelson Larrota frente al estatuto 1278 Jorge por favor con tu tema gracias María Cristina entonces habíamos dicho que esto era una propuesta para mejorar las condiciones de vida que hacía la OIT y que el gobierno muy hábilmente le torció el pescuezo y comenzó a hacer una cosa totalmente contraria a lo que está diciendo la OIT entonces en el nuevo esquema de seguridad social flexibiliza los costos de nómina para los para los empresarios y socava la responsabilidad del gobierno nacional en cuanto a la protección social de otro lado reemplaza el contrato normal por un trabajo por horas acabando el contrato las prestaciones sociales la pensión la estabilidad laboral esto es un duro golpe definitivamente para los trabajadores reemplaza el derecho del trabajador a pertenecer al régimen de salud contributiva al sistema de seguridad social en pensiones y al de riesgos laborales abre toda la oportunidad de contratación por debajo del salario mínimo proporcionando una posibilidad para que a través de las horas pues simplemente un trabajador que tenía un salario mínimo de 900 mil pesos pueda ser reemplazado por tres de 300 mil y el aporte que va a hacer el empresario por los pisos por el piso base entonces es el 15% si por uno pagaba ahora por tres solamente paga el 45% del salario entonces vean ustedes como salen favorecidos para finalizar quiero decirles los trabajadores en este nuevo esquema entonces cuyos ingresos estén por debajo del salario mínimo pasan a salud subsidiada pierden licencia de maternidad licencia de paternidad incapacidad por enfermedades ya no serán afiliados al sistema general de pensiones sino pasan a los BEPS a los beneficios periódicos que es una cuantía de ahorro individual que al año no puede pasar de millón 200 mil pesos lo que significa que el monto que van a guardar es mínimo y de ese monto el gobierno nacional va a otorgar un 20% más al momento en que la persona tenga edad de pensión eso entonces para la familia del 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 trabajador el piso social pierde con el piso social pierde pensión por muerte pierde pensión de sobreviviente y pierde el derecho a la pensión por vejez no tiene en cuenta en la actualidad según datos de de colpensiones el 42.2% de quienes reciben BEPS para cubrir los gastos por vejez solo en solo recibirán 40 mil o 100 mil pesos lo que está muy lejos de garantizar realmente una pensión digna los riesgos laborales se pierden del sistema de riesgos laborales se pasa a un seguro inclusivo siendo este un mecanismo de protección supremamente mínimo en donde en caso de sufrir un trabajador accidente o enfermedad laboral se le entrega un único monto de dinero y no tiene ningún ningún recurso más más allá del 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 de 80 o 100 mil pesos desaparece el derecho a la pensión de invalidez en caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral tampoco hay incapacidades para estos casos y menos aún ni siquiera ofrece la rehabilitación digamos que esto es en general lo que ofrece el decreto 1174 por esa razón la central unitaria fecó de todos los sindicatos los desempleados y demás vamos a salir este lunes en unas grandes caravanas que podemos ir en moto en bicicleta en carro por aquella situación misma de la bioseguridad dada la pandemia pero vamos a hacer unas grandes manifestaciones grandes caravanas en todo el país rechazando esto rechazando el regalo que le hicieron a Avianca de 1.5 billones de pesos rechazando el descuido y la desprotección total que se tiene alrededor de las empresas pequeñas y medianas rechazando las amenazas que vienen contra FECODE los señalamientos que nos hacen como reclutadores de niños a la guerra y rechazando por supuesto todos los elementos que han planteado en el gobierno nacional relacionados con estas situaciones que nos pone un fusil en la cabeza dadas las situaciones del país rechazar en general la violencia vamos a salir entonces en esta en esta tarea invitamos a todos a todos los que nos escuchan a todos los amigos que están en sintonía a que saquemos un tiempo y el lunes en todos los municipios en todas las capitales del país vamos a marchar vamos a salir en caravana muchas gracias Cristina muchísimas gracias Jorge por tu valioso aporte como vicepresidente de la central unitaria de trabajadores a la cual somos afiliados todos los maestros que hacemos parte de FECODE por supuesto la asociación de educadores y todos los 33 sindicatos filiales de nuestro país efectivamente es un decreto nefasto que materializa algunos de los tantos puntos que tiene el plan nacional de desarrollo del actual gobierno vamos a darle la palabra inmediatamente a nuestro compañero Nelson Larrota ya les había dicho que es el fiscal del sindicato de educadores de Santander con nuestro compañero Nelson Larrota hoy terminamos la tercera entrega dedicada al estatuto 1278 en la primera se habló fundamentalmente de la evaluación de carácter diagnóstico formativa las partes críticas las propuestas en la segunda hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño que por estos días a muchos maestros pues obviamente les tiene que preocupar nos tiene que preocupar y en esta tercera entrega Nelson Larrota va a hablar de bueno de lo que los logros que también han habido y de todas las demandas que hacen los maestros del estatuto 1278 de 2002 que valga recordarlo no es una conquista del magisterio Nelson muy buenos días que gusto tenerte aquí en magisterio al día igualmente maria cristina muy buenos días para todos un saludo a compañero jorge a endry y compañero johnny que nos estuvo acompañando también nos está acompañando y pues bueno quisiera iniciar me permites para compartir pantalla por favor su compañero ya listo listo bueno antes de de iniciar acá con este asunto yo quisiera poner en contexto respecto a la a la situación yo me voy a referir específicamente a lo que ha sido el contexto político ideológico en torno a cuál se han dado las reivindicaciones del 1278 pero quisiera poner en contexto la idea de por qué a poner el retrovisor para mirar cómo ha sido ese proceso desde que surge el estatuto y desde que sean los primeros nombramientos hasta hoy y revisar entonces de qué manera se pueden seguir trazando tareas reivindicativas por supuesto para todo el magisterio pero reconociendo pues que el enfoque temático que estamos hablando aquí se trata sobre el 1278 pues por supuesto que haremos énfasis en ese asunto sin desconocer la importancia que tiene el hecho de que nosotros impulsemos la idea de un solo magisterio que por condiciones históricas nos correspondió esta categorización y como lo dice María Cristina recordar que el 2277 es una conquista del magisterio el 1278 es una imposición como producto de lo que vamos a ver ahorita que son las políticas neoliberales bien la cuestión es de la siguiente forma cuando nosotros ingresamos en 2005 los primeros maestros 1278 de esta primera generación de 15 años y cuando se inicia el proceso organizativo al interior de los municipios hay algo muy interesante y es que empezamos a plantearnos entonces cómo lograr reivindicaciones viendo cosas muy lesivas en ese estatuto 1278 que desconocía muchos derechos adquiridos por los compañeros en la lucha magisterial de los años 70 y 80 entonces se nos plantea la situación que la solución desde 2006 2007 y 2008 es el estatuto único yo voy a hacer aquí la tarea por supuesto de hacer una tarea de hacer una una propuesta para las organizaciones sindicales desde una perspectiva crítica porque es importante que al interior de nuestras organizaciones hagamos las evaluaciones de nuestros procesos de tal manera que podamos de alguna manera agotar la agenda sindical no solo desde la dirigencia sino también desde la base entonces aquí vamos a encontrar que cuando se nos dice que apoyemos directamente solo la idea del estatuto único desde 2006 2007 sin que hagamos reivindicaciones parciales 1278 porque se consideraba que hacerle regritos al de esos 78 era embellecer el 1278 y esa crítica se hacía desde 2007 2008 que cualquier reivindicación parcial era simplemente embellecer el 1278 y que la solución era el estatuto único y bueno pues nosotros estamos ya 15 años después viendo la tarea y entendiendo como lo voy a exponer en estos 10-15 minutos que por disciplina hay que hacerlo y por militancia sindical se debe apoyar el estatuto único de la profesión docente por supuesto que sí pero no abandonar las reivindicaciones parciales de los asuntos más lesivos del estatuto 1278 como son los temas de evaluación como son los temas de ascensos como son los temas que panorama a futuro pinta muy gris que es el tema pensional en el cual también hay profundas diferencias entonces desde esa perspectiva la tarea que se hizo de ir apoyando reivindicaciones parciales aunque no haya sido lo realmente esperado y sobre lo que nosotros debemos darnos golpes de pecho y decir que tenemos que tener mucha más beligerancia y estructurar mayores propuestas al interior de nuestras organizaciones como se han venido realizando hace 15 años y las voy a denunciar ahorita entonces desde esa perspectiva quiero decir que se apoya el estatuto único se toma la decisión de 2008-2009 cuando hacen los primeros encuentros del 1278 pero a la par vamos haciendo reivindicaciones parciales del 1278 FECODE lee esa por supuesto esa exigencia y empieza a asumir por supuesto en la agenda sindical y en las agendas de negociación el tema del 1278 tanto así que hoy es uno de los asuntos que están en las agendas principales de negociación cierto con aciertos errores por supuesto que todas las organizaciones sindicales lo tienen esto es precisamente una de las labores propias de las organizaciones sindicales el hecho de que nosotros presentemos abiertamente cuáles pueden ser aciertos cuáles pueden ser errores es un trabajo constructivo que no se constituye en una crítica de fuga o de escape sino que es necesario o sea un sindicato sin crítica y sin proceso constructivo se convertiría entonces en una iglesia cierto entonces eso no tendría sentido bien yo quiero iniciar con esto para abrir el contexto de en medio de las reivindicaciones parciales que hemos tenido hemos tenido estas situaciones como por ejemplo en una de las capacitaciones que hace el CEDEI nacional me encontraba en una charla con este con esta cita literal el banco interamericano de desarrollo en el 2012 en el 2002 cuando surge el 1278 para referirse a los colegios en concesión mire lo que dice el programa de los colegios en concesión intenta resolver los más graves problemas de gestión de las instituciones públicas tradicionales cuáles problemas veían ellos la debilidad de los directivos la imposibilidad de selección de su personal docente administrativo la inflexibilidad del régimen laboral de los docentes públicos la ausencia de insumos básicos para la operación de la institución la dependencia de la burocracia educativa para todos los procesos administrativos y ojo con este último la politización y sindicalización del sector no es una mentira histórica pensar que el sindicalismo por supuesto ha sido la piedrita en el zapato y la resistencia a todas las políticas neoliberales pero es que desde aquí están avizorando que la sindicalización del sector educativo ha impedido de alguna manera realizar todos estos procesos de privatización de los colegios como conocemos hoy en día el proceso de concesión entonces desde esa perspectiva para que nos ubiquemos es en qué momento surge el 1278 bajo qué condiciones y este cuadro lo ilustra de mejor manera o sea cuáles han sido los ejes políticos de las los ejes de las políticas educativas neoliberales y cómo surge el 1278 y cómo sufre pues las consecuencias no sólo al magisterio 278 sino a todo el magisterio colombiano porque el discurso de la mayoría de decretos sobre los proyectos de ley tiene en efecto unas palabras muy claves y eso se puede mirar cuando se hace un análisis del discurso jurídico y cuando se hace el análisis de los decretos y es que la mayoría se refieren por supuesto a las orientaciones de la OCDE del Banco Interamericano de Desarrollo y todas ellas tienen como categorías económicas las siguientes palabras ajuste fiscal privatización y mercantilización la palabra reestructuración del estado reestructuración de las instituciones educativas reestructuración del currículo y la evaluación reestructuración de la profesión docente y todo ello todo este tipo de políticas educativas que se han venido implementando han dado pie a todo lo que nosotros conocemos hoy como las famosas resoluciones o decretos de concesión de algunos colegios aquí tenemos un caso gravísimo en Santander que es el caso Girón tanto así que se habla de que es el laboratorio político de privatización de los sectores de los sectores de la educación y la salud en Girón tenemos el laboratorio el ejemplo de cómo se privatiza una alcaldía cómo se privatizan los servicios de un municipio el concepto de incentivos empezar a debatir el tema de la jornada escolar se empieza a hablar entonces de los sínteses sintéticos de calidad del famoso DAE es decir todo este discurso va conectado a esa estructura discursiva y entonces aparecen entonces también las políticas de ser pilo la jornada escolar los estándares maratones de lectura los derechos básicos de aprendizaje las pruebas a ver es decir todo esto correspondiendo a estas políticas en ese contexto surge el 12 el 1278 entonces cuáles han sido las consecuencias entonces que hemos visto en los últimos 20 años un debilitamiento de ilusión de lo público si es decir el concepto como tal de la educación pública permeada por toda una política privatizadora con una resistencia bastante fuerte de las organizaciones sindicales porque lo que ha hecho que no se impongan o que este carácter privatizador que lo han intentado hacer de una manera solallada lo que ha encontrado es una resistencia en cabeza de FECOE por supuesto de que la educación se convierta por supuesto en una mercancía y en elementos de concepción o contratos para las empresas privadas la negación de la educación como un derecho entonces ya se empieza a ver es prácticamente como un negocio la segmentación incremento de la injusticia lo que tiene que ver la iniquidad por eso FECOE en arbol las brechas sobre el tema del sistema general de participación el control ideológico sobre la educación nunca antes habíamos visto tanto control sobre el proceso educativo más con los procesos de evaluación y por supuesto la precarización del profesorado y como ustedes saben muy bien en este momento en la pandemia el gobierno nacional ha aprovechado las condiciones de la pandemia para mermar y menguar la capacidad de acción de las organizaciones sindicales y esto no es una no es no necesita digamos que una demostración mucho más allá de decir que la mayoría de directivos sindicales por lo menos en Santander nos han negado los permisos sindicales así como se ha visto en muchos otros departamentos y otros sindicatos precisamente respondiendo la idea de cómo acabar con las organizaciones sindicales las campañas mediáticas que hacen a través de los medios de comunicación al estilo de Goebbels de repetir mentiras históricas hasta que se vuelvan prácticamente inquistes psicológicos en el pueblo y en la sociedad colombiana para así generar una subvaloración del rol social del docente y su importancia en el siglo XXI ese es el contexto en el cual se han dado ciertas reivindicaciones entonces arranco desde acá cuando se hicieron cuando nombran en 2005 los compañeros 12 de 38 había un problema grave y era que el artículo 35 el 12 de 38 decía ojo con esto que la evaluación de competencia será realizada es decir esto quiere decir la de ascenso cada vez que la correspondiente entidad territorial considere conveniente así venía en el decreto 12 de 38 pero sin que ningún caso transcurra un término superior a 6 años entre una y otra o sea sería tan tan lesivo el 12 de 38 que se lo sigue siendo y que inclusive uno encuentra demandas sobre constitucionales sobre este decreto que ellos pensaban entonces que la evaluación tenía que el plazo para hacerse era cada 6 años es decir que no podía pasar de 6 años según lo dice acá pues en 2008 se estarían cumpliendo los 6 años del decreto y entonces se hace la presión para que se haga una convocatoria a censo y viene lo que es el decreto 27 15 cierto que es el que reglamenta la primera evaluación de competencias pero en que tiene digamos que importancia este decreto que como aquí el decreto 12 de 38 decía que se podía hacer hasta 6 años pues en el decreto 27 15 comprometen anualmente a que se reglamente y se cite ese concurso ese es un asunto que hay que tener en cuenta porque el 12 de 38 facultaba que hubiesen 6 años entre una y otra evaluación es decir totalmente lesivo ese decreto 178 en lo que tiene que ver con ello estas reivindicaciones parciales que se vienen dando se han dado por supuesto desde las lógicas de la lucha magisterial que son el lobby político de lo que se puede hacer desde lo jurídico y por supuesto en las calles con la movilización y luego viene el asunto cuando el senador Guevara presenta por supuesto con la presión de las organizaciones sindicales y con PECO de ahí un debate de control político de la ministra María Cecilia Vélez y se consigue un aumento gradual del 8% para los años 2008, 2009 2010 cierto asunto que quedó pendiente en el año 2010 porque solo reconocieron el 2.5 los grados 1 y 2 al grado 3 si le hicieron este aumento pero era lógico porque en ese momento eran muy pocos compañeros que estaban en la 3 quedando pendiente el 5.5 demanda que todavía se encuentra en curso y que en alguna charla también el senador Guevara mencionó sobre este sobre este asunto posteriormente había una situación cuando nosotros lo hago para que los compañeros sepan cómo ha sido esta evolución que no ha sido es decir que esto no se ha conseguido simplemente a través de redes sino que pues ha sido también una constante histórica y que son parciales reivindicaciones parciales que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer evaluación de cómo ha sido el impacto de la lucha sindical en este tipo de reivindicaciones y tomar las medidas necesarias desde la perspectiva sindical luego era de reconocerse que a nosotros antes de 2011 cuando pasábamos de un ente territorial a otro ente territorial prácticamente arrancábamos en cero es decir perdíamos el tiempo de servicio los derechos que teníamos como tal en el anterior ente fue a partir de la circular 07 de la cnsc de 2011 que se logra el reconocimiento de la vacancia temporal sin solución de continuidad que permite la movilidad a través de concursos respetando los derechos de carrera adquiridos en la primera vinculación ojo eso los que hemos estado en esto históricamente hemos entendido cómo ha sido esta evolución y que ha sido por supuesto el interior de las organizaciones y también por supuesto la base porque hubo un grupo 1278 a nivel nacional organizado que estuvieron compañeros de Medellín de Antioquia compañeros del Valle compañeros de Bogotá que realizamos varias tareas a nivel nacional que nos convocábamos en Bogotá para realizar los análisis de estas reivindicaciones desde allí recuerdo que estuvo de la compañera Marta compañero Juan Carlos Alejandro del Meta varios compañeros que han estado desde el inicio de lo que fue la vinculación 1278 otro asunto mediante acta firmada por Bení Pecó el 10 de septiembre 2013 se da el acuerdo para el incentivo salarial para aquellos docentes que estando en el grado 2 que ha sido eso es una tortura y totalmente reprochable que los hayan compañeros que lleven 15 años y todavía tengan las maestrías los títulos de maestría y doctores archivados en los anaqueles o en las paredes de sus casas sin que eso tenga ninguna retribución a mejoramiento académico o mejoramiento salarial se logra por supuesto un incentivo del 15 30% uno entiende que no era el propósito porque la idea es que se reconozcan títulos como se ha venido hablando desde hace rato sobre esta reivindicación de que se reconozcan los títulos pero se ha logrado un incentivo del 15 para maestría y 30 para doctorado aclarando que esto tiene efectos fiscales a partir de la erradicación del título bien tenemos también el reconocimiento de títulos incluyendo la licenciatura específicas antes de la inscripción del escalafón antes en los concursos nosotros nos pedían el tiempo que nos pedían la evaluación de ascenso tres años a partir de el gobierno quería meter ahí el asunto que los tres años fueran a partir de nombramiento en propiedad desconociendo pues el desempeño o el año de experiencia que teníamos con el periodo de prueba para ascenso o reivindicación salarial se logró que la presentación del título o el título conseguido sea tenido en cuenta para ascenso no antes de la inscripción del concurso sino hasta la publicación de los resultados ese asunto fue importante en una evaluación porque hubo un gran número de compañeros que si se hubiera mantenido que el título se valía antes de la inscripción del concurso se hubieran quedado sin ese ascenso y un año creo que fue el 2017 donde hubo una desbandada impresionante de compañeros que se graduaron en Junio y alcanzaron a radicar el título allí las evaluaciones de desempeños que serán tenidas en cuenta para ascenso no son las dos inmediatamente anteriores como lo decía anteriormente el decreto sino las dos anteriores al concurso independiente de la situación que se vaya a revisar bien eso es entonces a grosso modo un camino de las reivindicaciones parciales que es lo que quiero hacer con este ejercicio que entendamos que se han hecho algunas reivindicaciones parciales que no son realmente las que deben estar transcurridos 15 años que se que se hace que hace falta por supuesto más beligerianza y proceso también de participación de parte nuestra como 278 en estas propuestas que se debe plantear la estrategia del estatuto único claro que sí se debe hacer pero que se tenga en cuenta lo siguiente y en esto es importante que pongamos los pies en la tierra porque llama poderosamente la atención que el gobierno nacional esté diciendo que si va a negociar un estatuto único pero no tiene cómo hacer una nueva cohorte para ascensos entonces ahí hay un debate que hay que plantear seriamente y es simplemente darle más dilación al tema del estatuto como se ha venido haciendo o como el gobierno lo ha venido planteando y dejar entonces sin ningún ascenso ahorita congelar el escalafón 278 y seguir con el cuento de consensuar el estatuto único entonces en eso hay que ser bastante digamos que prácticos y más bien como pragmáticos de saber leer el momento y tomar la mejor decisión en torno a lo que tiene que ver con los ascensos del magisterio 278 entonces ahí está planteada la situación es importante tener en cuenta entonces que nuestra lucha es al interior como como colofón ya de esta presentación nuestra lucha es específicamente por dentro de las organizaciones sindicales por unificar al magisterio en torno a la defensa de la educación pública ese es el objetivo macro de la lucha gremial del magisterio la defensa de la educación pública en este aspecto ya lo que tiene que ver con el magisterio con la parte 278 es adelantando la lucha por el estatuto único pero a su vez ir desarrollando reivindicaciones parciales en torno a temas cruciales como la evaluación con carácter punitivo porque desde cualquier perspectiva pedagógica que usted mire la evaluación de desempeño y las de ascenso tienen un carácter punitivo el panorama pensional y el asunto de la profesionalización docente bien eso sería la invitación a que desde las organizaciones sindicales planeemos la estructura de reivindicativa en el marco de la defensa de la educación pública pero ir teniendo en cuenta las reivindicaciones de 278 gracias no muchísimas gracias a usted compañero Nelson la rota efectivamente usted hoy cierra este estos tres encuentros sobre estatuto 278 no porque querramos mostrarlo como usted muy bien lo aclaró como división sino porque hay un estatuto específico que no es conquistar el magisterio que es una imposición que fundamentalmente limita o minimiza la posibilidad de ascenso de nivelación de los maestros que no permite que el maestro se escalafone si no ha concursado y ha superado el periodo de prueba antes los maestros recibíamos nuestro título de licenciados y lo más emocionante era tan pronto usted se graduaba y tenía su título y su acta de grado en el caso de Cundinamarca pues arrancar viaje hacia Bogotá a radicar entre escalafón el título ya que quedaba usted en séptimo grado del escalafón docente independiente que estuviera nombrado o no hoy en día los compañeros 1278 pues con este decreto eso no es posible deben concursar deben superar el periodo de prueba para ser inscritos en la carrera como tal y por supuesto para poder también a partir de allí concursar y ascender o nivelarse en el escalafón docente desde FECODE desde ADECTON y de todos los sindicatos filiales pues obviamente se ha venido dando una ardua lucha una ardua discusión frente al estatuto único con aportes de maestros y maestras de cada uno de los departamentos de nuestro país de todos los sectores un debate democrático participativo y pues bueno en 2013 había un documento de estatuto único hoy en día no sé si ya estará el documento final pero tan pronto esté el documento final que se le va a presentar al gobierno frente a estatuto único pues obviamente también haremos uno o dos programas o los que sean necesarios para socializar este estatuto único con todos nuestros compañeros maestros y maestras con las comunidades educativas porque esa es la intención que tenemos desde Magisterio al día decirles que en el canal de YouTube Magisterio al día unidos e informados están colgados tanto el uno dos y estarán a partir de mañana colgado estar a partir de mañana colgado este programa son tres especiales dedicados a aclarar puntos específicos de este decreto 1278 por aquí hay una pregunta a mí me quitaron el 20% de sobresueldo coordinación durante el periodo de prueba total violación a mis derechos laborales es una compañera supongo 1278 pero mientras estuvo en el periodo de prueba como coordinadora le quitaron el sobresueldo del 20% me imagino que hasta tanto superara el periodo de prueba hasta ahí dice la pregunta de la compañera no sé si tú quieras referirte al tema Nelson se está mirando si si hay más preguntas ahí bien el punto está en que hay inscripción en el escalafón hasta que se supera el periodo de prueba no es un debate que es que es bastante fuerte porque inclusive si tú lo miras ningún otro docente en Colombia ningún otro licenciado si no ingresa a lo público no está no está escrito no pertenece o sea no es docente según el escalafón nacional eso me parece un asunto bastante delicado ese debate realmente compañero Nelson porque pareciera que el título que le da uno a la universidad que es una universidad acreditada pues no tiene validez hasta tanto usted no concurse y pase el periodo de prueba sí claro exacto y es el grueso de la población docente que trabaja en colegios privados entonces si no acceden a lo público nunca estarán registrados en el escalafón docente que me parece a mí de lo más excluyente y punitivo que tiene este decreto 1278 y eso se hace extensivo a situaciones como de algunos docentes territoriales que en los periodos de prueba no reconocen ese porcentaje a los compañeros coordinadores en periodo de prueba asunto que en algunos docentes se ha dado la pelea se ha mirado se dieron algunas respuestas positivas que después se pusieron en demanda pero sí se presentaron ese tipo de situaciones que denunciamos como injusticia porque de igual manera está ejerciendo la labor y funciones de coordinador y tiene el derecho a ello bueno Jorge Cortés si quieres tocar este tema pero antes de que Jorjito tome la palabra vamos a despedir de una vez nuestro espacio radial allá con Adriana Ramírez en Radio Colina les deseamos una feliz tarde a todos quienes estaban escuchando a través de Caracol Girard 1230M y nosotros continuamos acá en este Facebook Live de Magisterio al Día Jorge si quieres referirte al tema por supuesto porque también eres maestro y luchador de vieja data como se dice bueno no simplemente ratificar lo que han dicho que es un estatuto docente impuesto en un esquema de rebajar costos de rebajar recursos para la educación eso lo primero lo segundo que es totalmente regresivo porque una de las cosas es esa que ahorita preguntaba la profesora ¿por qué no le pagan si pues es que no ha entrado al escalafón y así lo dice el decreto ese entra al escalafón cuando curse y cuando curse y cuando pase el periodo de prueba entra al escalafón pero además decirles que tiene un artículo terriblemente grave es que cuando falten niños en una institución el profesor puede ser despedido y buscarán en otra entidad territorial si no hay niños en otra entidad territorial listo no hay problema lo votan lo mismo entonces es un es un y tiene una evaluación con la cual pueden votar al profesor que la anual de desempeño entonces es un escalafón que como no fue discutido con los maestros sino que fue impuesto por el gobierno de Pastrana y luego ratificado por el gobierno de Uribe pues simple y llanamente es un estatuto antidemocrático un estatuto que va en contra de la educación colombiana así es bueno y la compañera aquí nos complementa dice primero me pagaron durante varios meses el sobresueldo y luego me los cobraron con la figura de préstamo obviamente porque no había superado el periodo de prueba tal vez ellos le pagaron el sobresueldo y luego cuando se dieron cuenta pues sencillamente entonces dicen que es un préstamo que el maestro debe reintegrar pues a eso llega este estatuto y bueno eso tiene que ser por supuesto una alerta para que también los maestros políticamente reaccionemos y nos demos cuenta que en las elecciones tenemos que saber por quién votamos porque si elegimos a quienes representan los intereses del gran capital el modelo neoliberal pues siempre estarán haciendo normas lesivas en contra del magisterio en contra de los trabajadores como el 1174 y como todas esas normas que inclusive se han proyectado se han firmado en este periodo de confinamiento en una época tan difícil para todos los trabajadores y las trabajadoras pero no les ha importado absolutamente nada pero si salieron muy rápidamente a darles 370 millones de dólares a 370 mil dólares a Bianca más de un millón de pesos colombianos a una empresa que ya ni siquiera es de los colombianos así es sí señora bueno ese es el panorama que tenemos compañeros y ahora y ahora señalados como como reclutadores de niños para la guerra cuando el mayor reclutador aquí es el gobierno nacional impulsando un ejército que está en contra de los derechos de los colombianos si se quiere hablar en ese sentido nosotros exigimos que haya respeto a la decisión de la persona si quiere o no quiere ir al ejército lo contrario es una reclutación forzada eso tenemos también que denunciarlo nosotros los maestros somos respetuosos de la ley y y no podemos aceptar que nos señalen como reclutadores de niños a la guerra así es es una una denuncia una acusación absolutamente arbitraria e irresponsable que como tú lo dijiste hace un rato pone en la mira al magisterio colombiano porque en un país intolerante donde quien piensa quien piensa distinto es convertido en objetivo militar hacer este tipo de acusaciones tan peligrosas pues obviamente no pueden ser más que irresponsables también y poner en riesgo la vida del magisterio bueno aquí hay otro tema que nos dicen qué pasa con los compañeros que pasan de los 56 años no los dejan ascender las SDF casi ninguno lo pasa qué investigación están haciendo de esto hay discriminación por la edad bueno yo no sé si por edad la verdad si no conozco tocaría indagar si la edad tiene algún reflejo aquí en los resultados de la prueba SDF porque pues bueno la pregunta no hay digamos que no no tenemos una investigación estadística sobre ese asunto pero si deja sentada la inquietud para hacer esa consulta porque puede haber allí inclusive no es descabellado pensar eso es posible es posible que haya ese centro y que también entonces estén dejando sin la posibilidad de ascender a los compañeros de mayor edad lo cual es un elemento para tener en cuenta también Jorge de revisar ese asunto a ver cómo están las estadísticas de movilidad en el escalafón de los compañeros 12 de 38 mayores de 55 años es un punto interesante para revisar gracias por ese aporte porque eso sirve también para sustentar las críticas que se hacen a este modelo porque de la perspectiva estadística no solo eso sino también las formas como hacen los cortes y las evaluaciones corresponden más a otros criterios que al mismo criterio de diagnóstico y formativo yo quiero señalar una cosa Cristina que con este modelo que ha planteado que se discutió con FECODE la SDF ha permitido el ascenso de más de 100 mil maestros eso no es que no hayan ascendido más de 100 mil maestros han ascendido mediante ese esquema y creemos que eso es muy importante para los maestros colombianos de un número que no supera los 120 mil tal vez han ascendido 100 mil maestros eso es una cifra significativa que no la podemos soslayar ni decir que no ha existido eso es muy importante claro que sí la pregunta es respecto a la edad Jorgito efectivamente la SDF nadie desconoce que ha permitido desde el momento en que se aprobó y con todas las críticas que pueda tener pero lo que no se puede es el alto porcentaje de maestros que han podido ascender pero sí es interesante la pregunta de la compañera la propuesta que hace la compañera es muy sugerente a la hora de revisar esa estadística es importante para que nos arroje elementos de análisis efectivamente bueno compañeros vamos a pasar a nuestro punto de con Endry Martín Torres no sin antes recordar que el próximo lunes 7 de septiembre hay caravanas a nivel nacional en rechazo a este decreto 1174 y en rechazo a toda la política neoliberal ya fecó esa cola circular 47 frente a este tema y bueno pues ahí todos los trabajadores trabajadoras debemos estar participando y atentos Endry buenos días buenas tardes ya y bienvenido a Magisterio al Día con esa sección tan bella como es Libres con Libros si lees conducirás si no serás conducido correcto gracias buenos días María Cristina buenos días mi apreciado Jorge cómo estás Endry un abrazo hermano hacía rato no nos veíamos chévere menos sí señor bastante tiene que ir por el colegio a ver si estaremos allá hermano es correcto bueno hoy como lo habíamos dicho al comienzo acá el 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos nuestros hermanos de sangre con el que crecemos compartimos compartimos techo incluso en algunos casos habitación ropa confidencias y además al igual que existe el Día de la Madre el Día del Padre el Día de los Abuelos los hermanos también merecen su propia jornada y es hoy así es que los invito a todos para que unamos dos fechas hoy hace 106 años nació Nicanor Parra el el poeta chileno entonces el reto es enviarle un poema un escrito hermoso al hermano a la hermana para celebrar este día y a propósito William Ospina escribió este texto sobre su familia en búsqueda como de su historia que se llama Guayacanal Guayacanal de William Ospina entonces es como el texto que quiero para que consigamos para que María Cristina que veo que estás como escribiendo poesía a tus hermanos para que entonces se animen y este que creo que este si nos une a todos también de William Ospina de La Habana a La Paz este que nos une como hermanos colombianos entonces serían mis dos recomendados recordarles que el reto es enviarle poesía a nuestros hermanos de sangre a los que de pronto tienen una filiación espiritual que se llaman hermanos católicos testigos de Jehová todos 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 los idearios toda esta creencia también somos hermanos entonces para aprovechar este sábado leer mucho volver a la poesía de Nicanor Parra y estos dos libros serían mis recomendados y ahí estamos pensando cómo celebrarlo cómo seguir celebrando la vida desde la casa gracias María Cristina gracias bueno contarles ya para terminar esta jornada del día de hoy de Magisterio al Día contarles que seguimos con nuestros miércoles pedagógicos a las 5 de la tarde por nuestro canal de YouTube Magisterio al Día Unidos e Informados el miércoles pasado se presentaron tres maestros del Círculo Pedagógico de Agua de Dios próximo miércoles están también ya confirmados tres maestros del mismo Círculo de Agua de Dios que van a compartir sus experiencias pedagógicas de verdad que muy interesante conocer este trabajo que nuestros compañeros maestros y maestras vienen desarrollando en sus instituciones educativas desde antes de la pandemia y durante la pandemia en pro por supuesto de nuestros niños niñas y jóvenes y de la formación de ese pensamiento crítico que tanto requerimos hoy en nuestras escuelas y para formar esas nuevas ciudadanías que se requieren en nuestro país contarles también que estuvimos esta mañana en la magia de la de la virtualidad participando estuve invitada por la universidad Andrés Bello al cierre del Magister en Dirección y Liderazgo en la sede de Viña del Mar estuvimos allí presentando participando en un conversatorio sobre la identidad profesional docente una construcción desde la experiencia educativa hablando sobre el liderazgo de los directivos docentes y de los docentes por supuesto me parece una experiencia muy bonita está todavía en este momento creo que ya deben estar terminando en este momento esa reunión un saludo especial entonces allá para nuestros compañeros en Chile y hacerle la invitación nuevamente reiterar la invitación para nuestros compañeros para que nos hagan llegar sus artículos de experiencias pedagógicas al correo seicundinamarca2015 arroba gmail.com para el número 3 de nuestra revista pedagogía alternativa asimismo invitar a los compañeros secretarios de asuntos pedagógicos para que conformemos activemos esos círculos pedagógicos en cada uno de nuestros municipios los 116 municipios de nuestro departamento y demos a conocer visibilicemos esas experiencias pedagógicas que los maestros y las maestras desarrollamos y que a veces como que creemos que no son importantes pero cuando las compartimos nos damos cuenta que cobran muchísima importancia y que sirven de ayuda de apoyo de ánimo a otros compañeros maestros en otras regiones inclusive a nivel nacional porque hemos tenido allí participación también a nivel nacional invitarlos a revisar los tres conversatorios sobre sistematización de experiencias necesitamos sistematizar todas las experiencias que estamos realizando para poder hacer esa digamos esa reflexión frente a nuestras prácticas y bueno seguir activos el próximo lunes 7 también estaremos en asamblea en la región del Tequendama y estaremos con los compañeros de Zipacón un minuto ahí para cada uno para despedirse de hoy de esta emisión de hoy 5 de septiembre quien arranca a despedirse arranquemos por Henry que fue el último que habló gracias María Cristina no pues gracias que bueno volver a escuchar a Jorge a Nelson la rota volver a ver aquí a Cristina y seguirlos invitando este sábado al atardecer ser poéticos hoy Nicanor Parra nos invita a celebrar su natalicio leyendo nos vemos el próximo sábado y el miércoles por supuesto a ver Nelson micrófono Nelson Ágale Jorgito gracias bueno pues no nada invitar a todos los que nos escuchan y a los que están sintonizando este Facebook Live pues que el lunes no es día de quedarnos en las casas es día de salir a manifestarnos en una nueva modalidad pero es día de decirle al gobierno nacional no más a esta mafia que nos gobierna no más muchísimas gracias Jorgito y bueno Nelson listo un saludo a Endri gracias por las recomendaciones muy sugerentes y muy valiosas Jorgito también gracias por los aportes sobre este asunto María Cristina por este espacio tan valioso de socialización de saber pedagógico disciplinar político y sindical y a todo el magisterio colombiano invitarlos el lunes 7 de septiembre no a la indiferencia compañeros estamos en una situación complicada estamos confinados sí pero no estamos rendidos compañeros hay que salir el lunes con todas las medidas de bioseguridad respetando las condiciones del otro respetando el que no pueda salir respetando el que tiene pero los que asumamos pues también esta posición la hagamos de la manera más responsable en este asunto y bueno ya para terminar un abrazo a todos los compañeros muchísimas gracias Nelson y pues obviamente a todos ustedes la gratitud por su participación en nuestro espacio Magisterio al Día que es un espacio de la comunidad educativa por supuesto para todos y para todas un feliz fin de semana un abrazo de parte de María Cristina Orozco Secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEC así es que en ocho días la cita nuevamente a las once de la mañana pero previamente el miércoles a las cinco de la tarde en nuestros miércoles de pedagogía feliz fin de semana y a las once de la mañana y y y y y y